Estos son los indicadores económicos para el 10 de abril 2017. El café tiene un precio de 1 dólar con 39 centavos. El precio de la gasolina en la ciudad es de 8.240 por galón. La mojarra tiene un precio en las tiendas de barrio de 12.000 pesos el kilo. El coco 3.800 pesos el kilo. La papa tiene un precio de 1.300 pesos. El frijol rojo 6.800 pesos el kilo. La libra 3.800 pesos y la yuca 1.800 pesos el kilo.